Lo mejor de este partido en este segundo tiempo, ahí fijate, a los 3 de segundo tiempo el gol de Palavecino por un error de Alcorcel que le regala prácticamente un rebote, ahí incomodado por el número 9 por Moreno, también de estudiantes de lo mejorcito del equipo del Pincha, el festejo de todo el equipo porque había generado, lo había buscado, había estado cerca en varias oportunidades del gol, pero no se le había dado. Después, en el segundo tiempo también a los 27, fijate el desborde del número 7 de Pavia, el centro que le coloca a su compañero, al número 9, el que mencionábamos recién, el que más merecía el gol tal vez, y de cabeza, increíble, fuerte abajo, al costado izquierdo del arco de Augusto Alcorcel, imposible para el arquero, ningún defensor pudo hacer nada, en este caso de Platense. Y después el ingresado, Juan Pablo Arango, ahí, a nada de hacer su ingreso, fijate como la acompaña, termina pasando al jugador de Platense, saca ese rebote, increíble lo que había hecho el jugador y ahí termina ampliando la diferencia 3 a 0.